Estamos entregando 615 terminales para las diferentes instituciones educativas públicas de Zipaquirá. Esto impacta de manera sustancial para la prosperidad de los niños, de los jóvenes, de las familias en general. En la medida en que nuestros jóvenes tengan acceso a la mejor tecnología, de esa manera vamos a poder realmente romper la brecha digital. Es muy gratificante ver cómo ha madurado esta idea y lo que está sucediendo hoy en el Vive Lab de Bogotá. Y lo interesante de esto es ver cómo estamos aprendiendo a nadar, nadando. La gran pregunta, el tema de la monetización, cómo a través de nuestras ideas convertimos en panes sobre la mesa, pues no hay nada patentado y lo interesante es ver cómo vamos buscando ideas, cómo vamos logrando desarrollar estrategias que hagan que nuestros emprendimientos sean escalables, pero adicionalmente sean rentables. Para esta segunda fase es mirar cómo realmente nos convertimos en una red nacional de Vive Lab. Comenzamos con 15 personas privadas de la libertad y hoy ya tenemos 64 que se están capacitando. Y adicionalmente ahora que ya lanzamos este proyecto en las cárceles y que nos ha ido bien, necesitamos la ayuda del sector privado para que entienda que aquí hay una posibilidad y que en la medida en que estas personas hayan cumplido con su tiempo de condena y tienen estas habilidades puedan entrar al mercado laboral, parte de la resocialización. Estamos en San Andrés haciendo la socialización de la política pública de comunicación, de etnias, de afrodescendientes. Lo que hemos buscado desde el gobierno es poder construir a través de una socialización de unas mesas de trabajo en diferentes regiones del país y lo que hemos buscado es que todos participen en esta construcción.